De acuerdo con un estudio que publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad, es Querétaro la tercera entidad del país en la que se recaudó mayor recurso por el pago del impuesto predial. Ciudad de México y Quintana Roo fueron los lugares en donde se tuvieron percepciones mayores. Durante el 2020, se estima que cada habitante representó una cantidad cercana a los mil pesos por el pago de dicho gravamen en todo el estado. Sin embargo, INCO refiere que los municipios mexicanos tienen poca autonomía fiscal. En 2020, 74.2% de sus recursos provino de transferencias etiquetadas y no etiquetadas de parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Únicamente, uno de cada cinco pesos de sus ingresos totales correspondió al cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Además, la recaudación se concentró en un número limitado de municipios, es decir, un total de 26 municipios que representan menos del 1% de los que existen en todo el país. Y estos contribuyeron a más de la mitad de la recaudación de este impuesto en 2020. Con imágenes de Gustavo Guerrero, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.